¡Hey! ¡Te perdiste el amor! ¡Si yo! ¡Llegaste en mi cama llorando un canto! ¡A la uno se rió! ¡Los vemos otro logrado! ¡Y soñando! ¡A la pala arriba arriba arriba! ¡Cuatro, cinco, cinco! ¡Con presas siendo tu en el gusto de eso! ¡Los vemos otro logrado! ¡Y lo quiero decirte! ¡Y lo cantamos el carácter! ¡Un beso equivocado! ¡En mi corazón de los miles de sensaciones! ¡Que no estoy buscando! ¡Se entiende a encontrar los cabos! ¡Eso! ¡Los vemos otro logrado! ¡Un beso equivocado! ¡Vamos un beso de la mano! ¡Ros vemos otro logrado! ¡Con presas siendo tu en el gusto de eso! Si eres esperado, gloria, gloria